Y en los pueblos de Cuba, es común ver que los caballos se utilizan como medio para trasladarse ante la ausencia de un adecuado sistema de transporte propiciado por el gobierno. Un equipo de Palenquevisión salió a las calles de Bayamo para ver cuánto cuesta alimentar a uno de estos animales. La ciudad de Bayamo, célebre por sus coches, se ha convertido en uno de los escenarios donde la atracción animal es el medio de transporte más utilizado. Pero se encarga el gobierno de velar por el cuidado de estos animales. No, aquí no. En otros países eso existe. Aquí no. Antes había un bando de piedad, se le dice bando de piedad. Eso se trabaja en los inspectores de los azules. Maltrato a los caballos, empecé en el coche, que no tiene patentes, es multa. Además de la indiferencia de las autoridades, los problemas con la alimentación también atentan contra la salud de los caballos. La comida está cara. En comparación con cuando yo empecé en los coches. Nosotros antes teníamos cota de pienso. Hoy en día no tenemos nada. Tuvimos una cota de miel que se asignaba a la asociación y más nunca nos la han dado. Y miel hay donde quiera. La gran demanda que tiene este medio de transporte ha disparado los precios de venta de caballos y coches. Hay dos que me contaron, por ejemplo, uno 10.000, otro 10.000 y otro 6.000 que lo compré en el parque feria en muy malas condiciones, muriéndose de hambre. Al preguntarles a los cocheros acerca del tiempo de explotación y las distancias recorridas por los caballos, contestaron lo siguiente. Hay gente que trabaja por la mañana, hay gente que trabaja por el mediodía. Yo en sí como trabajo es por la noche, porque no hay sol, baja feco el caballo. Las vueltas no se pueden contar porque eso depende del pasajero. Eso del ferrocarril al hospital, del hospital al ferrocarril, el ferrocarril al cementerio. Yo empiezo a trabajar a las 5 de la tarde, hasta las 8, 9, por ahí. El incremento de maltratos a los caballos sin consecuencia alguna es motivo de preocupación para muchos vallameses. El viernes yo cogí un caballo, y yo quisiera que usted viera como aquel cochero le daba golpe al caballo, un suete de esos, de cáñamo de esos que tienen ellos, porque el caballo no quería caminar. Y un caballo que estaba flaco. Dándole a los caballos con palo por la cara, por donde quiera, y eso es un animal que no razona, ¿entiendes? Y si razonara, al menos le dijera, espérate que te voy a esperar al otro lado para darte dos palmatitas a mí. Le he dicho al cochero, cuando digo, ay no, niño, no, busca la manera de que camine, está cansado a lo mejor, ya se cesa de trabajar. Varias ocasiones se lo he dicho, cuando he ido de aquí hasta el hospital, por ejemplo. Fue un reportaje de Palenque Visión para Martín Noticias.